En Villarroza ¿Qué su trajo ella de salón? Un Samsung ¿Un Samsung qué? No se la marca ¿En cuánto te va a valorar ese teléfono? Como en 10 mil pesos ¿Cuándo la presan a ella? En el salón Berkey Villarroza No, no tenía en la mano ella En el salón de la cartera ¿Cómo se dan ustedes cuenta de que ella se llevaba ese teléfono? Porque la cuña mía a ella le había dado un peso y se había boceado ¿Nunca la habían visto por ese lugar a ella? Nunca, primera vez ¿Y el nombre se sabe? Nadie El otro se pone el motor Chica, ¿entonces qué ha andado con otro en un motor? Sí, yo soy el oso de ¿Tú lo pudiste ver a ella? En un C&A andaba los dos ¿En un C&A andaba los dos? ¿De qué conoces? Yo no me he fijado en los E&T tipos de SUV ¿Qué?